A pesar de los descensos registrados desde principios de mes, podemos afirmar que Inditex es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece para las próximas semanas. La compañía se viene moviendo en las inmediaciones de máximos históricos con todo a su favor para que veamos en cualquier momento la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de la tendencia alcista del medio y largo plazo. A pesar de todo, es muy importante que la corrección del corto plazo no se extienda por debajo de los 110 euros, algo que sin duda estropearía las buenas perspectivas técnicas del corto plazo. Tan solo un cierre por encima de los máximos históricos alcanzado este mismo mes en los 120,90 euros nos confirmaría la extensión de la tendencia alcista principal. Es uno de los valores que vigilaremos muy de cerca en las próximas sesiones.